Escuché unos comentarios muy curiosos del calvo que aquí no queremos mucho. No estoy hablando del calvo que sí queremos. El calvo que sí queremos es Jorge Bermúdez. Saluda a Jorge Bermúdez. El que no queremos tanto, ya se lo pueden imaginar. Es uno que Jorge considera mentor, Carlos Antonio V. Este señor dijo esta mañana que el Nacional era igual en cuanto a talento, en cuanto a situación futbolística al Nacional de Paraguay. No lo refuto. No lo refuto. Este Nacional lo veo muy regular. Muy regular. Lo que no me gustó, y para mí esto representa todo lo que está mal en cómo hablamos del fútbol en este país, particularmente desde la capital a nivel nacional. Lo que sí refuto es cuando él dice que la historia de Nacional y que la hinchada de Nacional en un partido como este no cuenta para nada. Que la hinchada y la historia de un club no cuente para nada. Imagínense si el Real Madrid pensara así. Que la historia de un club y Nacional tiene la historia a su favor en este torneo, siendo el único equipo colombiano, bueno, con la excepción de Conce Carlos, uno de dos equipos, el único grande de Colombia que lo haya ganado. Que ha sido bicampeón. Y que lo haya ganado dos veces. O sea, tiene la historia a su favor. Y tú me vas a decir que no tiene la historia de su lado. Y tú me vas a decir que su historia no cuenta. Cuando un equipo lo ha hecho antes, es más fácil creer que lo puede hacer de nuevo. El Real Madrid y muchos otros equipos que tienen historia a nivel continental, en sus continentes respectivos, llegan a finales y ganan torneos con equipos muy pobres. ¿Por qué? Porque conocen la historia de su club. Creen en lo que representa el escudo. El Boca Juniors llegó a una final donde ese equipo de Boca Juniors no estaba ni para tocar los cuartos finales, llegó a la final. Y jugó un partido apretado. Real Madrid ha ganado Champions League en momentos muy buenos y momentos muy malos. Y tú me vas a decir que Nacional, que aunque nos cuesta decirlo aquí en Barranquilla, es el club más grande de Colombia. No puede usar la historia a su favor, a pesar del mal momento que tienen en este momento como equipo. Me vas a decir que esa historia no vale nada en el partido. Me parece sintomático de un cáncer que tenemos en este país. Y es que estamos en guerra siempre con nuestra historia, en vez de usarlo a nuestro favor.